Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Erving Sun y en nuestra sección del día de hoy vamos a viajar a la guerra, a la guerra, la primera guerra mundial, con Sin Novedad en el Frente, de Eric Maria Remarque. Comenzamos. El epígrafe de Sin Novedad en el Frente nos afirma que el libro no pretende ser ni una acusación ni una confesión, sino la historia de una generación incluyendo a los supervivientes destruidos por la guerra. Pero más que una advertencia o una afirmación hecha a la defensiva, ese epígrafe, notable por su sencillez y claridad, es una declaración, todo lo calmada que se quiera, de que lo que sigue es la historia de una destrucción. En los enconados debates políticos de la República de Wainsmar, la gran guerra no era un tema a discusión, sino una piedra de toque que determinaba todo lo demás. Tu manera de entender la guerra, sus orígenes, su dirección, la rendición y la derrota era el punto crucial que indicaba tu visión del pasado y tu previsión de un futuro vivible o irremediablemente mal logrado. Dado este contexto interpretativo, el pacifismo de la novela no podría complacer en la Alemania de entreguerras ni a las posiciones críticas de izquierdas ni a las de derechas. Pero el texto de Remarqué no asume ni defiende el pacifismo, más bien lo encarna en su horrorizada reacción ante la eficacia cotidiana de la masacre organizada. Es esta demostración de carácter inhumano de la guerra, hecha con calma y convicción, pero también con espíritu inquisitivo, lo que convierte sin novedad en la enfrente en una magnífica novela antibélica. Un elemento decisivo y uno de los grandes logros de Remarqué es la voz de Paul Brommer, el narrador de esta novela, donde Paul tiene 19 años y forma parte de un grupo de soldados de primera línea cuya experiencia deja al desnudo toda la mitología del heroísmo para mostrar únicamente el tedio, el miedo abismal, la soledad y la rabia de unos hombres cuyos cuerpos no quedan protegidos ni honrados con un uniforme militar. La novela termina con la interrupción de la voz de Brommer, que se ve reemplazada por la de un informe breve y formal de su muerte, ocurrida en una nueva jornada sin novedad en el frente. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! Gracias por ver el video.